bienvenidos a quien soy buenas tardes mis seguidores ustedes saben mis seguidores que para este 5 de octubre se convocó lo que es una una protesta pacífica en la plaza de la bandera y vídeo que han llegado a mi plataforma donde los protestantes se están quejando porque la policía nacional está quitando las tarimas que personas protestantes de otros países dieron ayuda para que esas tarimas se compraran y hoy la están quitando yo no sé si esto es real o esto es un un montaje yo necesito es real o es tu montaje pero lo que está pasando ahora mismo en la base a la bandera hay algo que está en vivo es algo terrible como es que esta gente prepara una marcha para ayudar a nuestro país para ayudar a nuestra bandera y como es que los policías vienen y la quitan y los policías están diciendo en aquel lugar que lo que ellos están haciendo que lo que ellos van a hacer un meeting que solamente ellos duran ahí dos horas como que esto dios mío pero que es sinvergüenza esta que echar la tarjeta donde otro país está sufriendo donde otro país necesita esa libertad de un trabajo porque nuestra policía nacional se está poniendo a esto quién le dio esa orden a la policía hay vídeos que le voy a mostrar en pantalla para que usted vean qué verdad míralo ahí noelia mira la policía no está desmontando no la está desmontando la tarima no somos nosotros la policía la está desmontando la tarima esa tarima la tarima que pagó el pueblo dominicano para ver que donaron que tenemos los recibos de la gente mandando donaciones para esto dominicano no políticos no jodiendo dominicano y la policía por instrucciones de superiores porque esos muchachos son buenos toditos estamos hartos de ir a marcha con esa gente y todos son buenos no están pidiendo que nosotros la paremos sí dígale a faride que no que no queremos que no que nos permitan a nosotros no hacer manifestaciones patrióticas sólo que quieren que no hagamos que el pueblo no se exprese no queremos inmigración ilegal algún problema señores miren lo mismo policía desmontando la tarima que el pueblo dominicano ha pagado por orden de faride el pueblo dominicano pagó esta tarima para este evento hoy y no la han desmontado después que se montó esa tarima después que se trabajó para esa tarima están aquí acabando con el pueblo no han quitado la democracia sin embargo cuando el cuando los haitianos estaban frente al palacio presidencial faltando el respeto al presidente de la república dominicana diciéndoles que si ellos no eran dominicanos él tampoco faride no mandó a pagar no mandó a parar esa protesta para nosotros sí al pueblo sí a los dueños de esto miren miren lo que está pasando aquí esto es una falta a la democracia aquí no hay democracia esto es una dictadura esto dictadura miren una tarima paga por el pueblo dominicano miren miren grábenlo miren cómo lo pueden trabajar que eso no es su trabajo eso no es su labor miren esa no es la labor de ellos ellos no están para desmontar ni quitar tarima ni nada de eso para nada de eso miren entonces ahora tenemos que hacerle protesta para que destituyan a faride nos vamos a poner para ella ella quiere protesta le vamos a dar protesta vamos nos vamos todo a partir de aquí a exigir la destitución de faride porque faride cobra por el pueblo no 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 es por nadie por el pueblo y si ya no le sirve al pueblo por la quitarme y ponemos otra gente ahí vamos por la destitución de faride vamos todo el mundo entonces a protestar y hasta que no la de no la quita donde está no vamos a parar y ya está y eso lo que vamos a hacer miren esto es un abuso miren miren como ya esto no le costó un centavo como esto ya no le costó un centavo miren lo que está pasando mire uno y uno siempre dijo aquí uno no está atacando a nadie uno lo que está atacando la inmigración y sin embargo ustedes ustedes cuando estaban los cuando estaban los haitianos protestando frente al palacio presidencial diciendo la mina de él que si yo no era dominicano la mina de él tampoco ustedes no lo pidieron no se le bajó rayos de colímpico y eso si era una falta esto si era una falta esto si era una falta esto si era una falta cuando le estaban diciendo el presidente que si él si nosotros no somos dominicanos que tampoco esto si era una falta esto si era una falta y no lo destituyeron y sin embargo nosotros aquí como dominicano haciendo la cosa por las reglas que nunca nos hemos catalogado por ser un grupo problemático que siempre lo hemos respetado a todos ustedes mira como están ustedes hoy en día y cuando le estábamos siendo el presidente que si el haitiano que estaban ahí no eran no eran dominicanos él tampoco ninguno salieron a decirle camino y ninguno cuando estaban con el trono de que éramos racistas ninguno se lo quitó pero al pueblo sí al pueblo si se va a preparar entonces al pueblo si se lo hacen y todavía yo sé qué orden yo sé qué ordenes pero eso no es justo nunca nosotros le hemos dado un problema nunca le hemos dado un problema a las autoridades y al contrario siempre la hemos respetado y siempre le hemos dicho al pueblo tienen que respetarlo siempre lo hemos dicho sin embargo cuando estaba vuelvo y lo digo cuando estaban los haitianos faltando el respeto al presidente de la república dominicana no a mí ni al presidente nadie salió nadie mandó de tener la protesta nadie dijo nada ni siquiera ahora le pusieron ni siquiera ahora y a nosotros los pagadores de impuestos los dueños de esta mierda aquí a nosotros sí a nosotros sí entonces vamos a hacerle protesta que no hasta que no hay titular a farida no nos vamos a parar no nos vamos a parar porque miren vean los policías no están para trabajar eso miren y lo tienen a ellos de montando la vean esto lo pagó el pueblo y miren vean a 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 los haitianos y juvenal faltándole respeto al presidente a los haitianos y pero mira yo no me voy a desgatar porque aquí hay algo muy obvio esa señora mira doña venga venga para acá esa señora vino sola doña usted había venido de un mensaje al pueblo dominicano usted misma es increíble señores como el pueblo dominicano se ha dejado el país mire un evento que nos favorece a todos los dominicanos a sus hijos a los nietos a todo el mundo y lo hicieron al paciente te come mierda y ellos no dicen nada y le apoyan su marcha y su esperemos que la próxima que haga lo haitiano haga lo mismo que tengo una discoteca sino sino que espera lo contrario para que tengan una idea de montando la tarima que el pueblo dominicano ha pagado por orden de parís esto esto es esto es la democracia esta es la democracia que nosotros vivimos hey y quiero que entiendan algo no me juzgue a ninguno de esos muchachos que toda esa gente están siguiendo órdenes son dominicanos coño de lo mejor estamos en esto señores miren sin su soporte y su ayuda ahora mismo con esta indignación no se logra nada no el evento a las 4 de la tarde nosotros estamos aquí desde la mañana queriendo dejar esto instalado para que el pueblo dominicano venga a expresarse organizadamente como lo hemos hecho organizadamente pero miren yo pensé que parís era inteligente porque yo pensé tú sabes que yo pensé porque supuestamente el gobierno de la república dominicana no me empezó a deportar supuestamente el gobierno de la república dominicana no está favor del pueblo cierto favor del pueblo y va a ser la deportación masiva porque no que era el evento porque no el evento entonces entonces Farideh es contra el gobierno porque entonces Farideh es contra el gobierno entonces cuando los haitianos estábamos cifrando al presidente de la república dominicana que si ellos no eran dominicanos a Miladel tampoco Farideh no mandó a parar la protesta gracias a las más de 2.000 personas que no están viendo en vivo ahora mismo yo no mando a parar la protesta echa para acá para que me grabe mejor ven de verdad ven esos muchachos son buenos no los ataque a ellos pero que esos muchachos lo que están siguiendo es órdenes entonces sin embargo el pueblo dominicano que pagó este evento que viene aquí a protestar pacíficamente que siempre lo hemos hecho pacíficamente nunca lo hemos puesto respecto a nadie y autoridad ni a nadie incluso cuando llegué me dirigía aquí le dije no pacíficamente yo controlo el mitrófono que nadie va a ofender a nadie dejaron que armara la tarima y después que armaron la tarima pusieron a los mismos policías a democracia métete ahí en el medio que la desarmaron completo ellos mismos ya estaba armado ya estaba armada ya estaba armada a los mismos policías la pusieron a desarmarla no por tu una falta de respeto y si el pueblo se lo deja así mismo no, no, no es culpa de ustedes ya no hay manera que hablar esto es dictadura esto es dictadura por más que lo siguen esto es dictadura toma, coge el teléfono ahí por favor ¿somos Haití o qué somos? ¿qué es lo que somos? ¿somos Haití? gracias a las 3.000 personas que están viendo esto ¿somos Haití o qué es lo que somos nosotros aquí? miren esto aquí no hay gente inteligente aquí quieren medir fuerza con el pueblo dominicano y el pueblo dominicano tiene que ponerse los pantalones porque están midiendo fuerza con nosotros que están esto va a seguir pasando hasta que nosotros lo permitamos somos Haití señores ya ahora sí de verdad están llevándolo por eso están diéndolo por eso son 10.000 por semana no hay gente que ha pasado a su casa no hay gente que ha pasado a su casa no hay gente que ha pasado a su casa ya no puedo ir para la tabla yo soy haitiano yo soy haitiano yo soy haitiano yo soy haitiano porque mi papel está defensivo mis hijos no son haitianos yo soy de San Juan yo tengo 14 años en el público dominicano yo sí me mandé para allá abajo hoy fue ayer sin no sin cuatro yo he cobrado 8.000 pesos el sábado mira donde yo no tengo ni una vamos a poder expresarse en este país son cosas que no entendemos entonces lamentablemente si a nosotros no nos pueden escuchar de esta manera vamos a hacer un llamado a nivel nacional para que en toda la provincia del país el pueblo salga a la calle y protestemos porque si por la buena no nos dejan expresarnos porque como no somos políticos está prohibido nosotros le vamos a demostrar a los políticos que nosotros el pueblo somos los que tenemos la fuerza que ellos están ahí por nosotros sin nosotros el pueblo no existen los partidos políticos entonces los políticos tienen que escucharnos a nosotros no al revés y si ellos no están dispuestos a escucharnos bueno porque se preparen porque nos vamos a multiplicar y hoy aquí vamos a ser miles de personas vengan a la plaza de la bandera que aquí lo estamos esperando y pronto vamos a ser millones de dominicanos en la calle exigiendo lo que nos pertenece nuestra soberanía nacional así que vamos a esperar que llegue todo el mundo y aquí lo vamos a hacer como sin tarima pero van a tener que escucharnos y ahora no nos vamos a mover de la plaza de la bandera hasta que un millón de dominicanos salgan en la calle eso era lo que ellos querían lo lograron lo lograron gracias 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 gracias